y aprovechando bueno este gesto también de generosidad que tienes con nosotros que enfermita y todo estás compartiendo la receta danos los ingredientes Lucy por favor. Claro que sí Leti. Mira van a ser cuatro peras en gajos. Cuatro peras en gajos. Vamos a partir en cuatro gajitas. Cuatro peras eh que vamos a partir en cuatro. Así es sí. Peladas. Claro. Y limpias obviamente. Ocho ciruelas pasa sin hueso. Ocho ciruelas pasa sin hueso. Tres cucharadas de azúcar. Tres cucharadas de azúcar. Tres cucharadas de coñac. Tres cucharadas de coñac. Tres cucharadas de nuez picada. Tres cucharadas de nuez picada. Cien gramos de mantequilla que no esté muy refrigerada que esté un poquito más suave. Cien gramos de mantequilla pomada. Bueno no 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 tanto. Al tiempo vamos a ponerle. Un tercio de taza de azúcar granulada. Un tercio de taza de azúcar aparte de las tres cucharadas. Así es. Dos huevos grandes. Dos huevos grandes. Y van enteros. Sí. Una taza de harina cernida. Una taza de harina cernida. Una cucharadita de polvos para hornear. Una cucharadita de polvos para hornear. Media taza de leche. Media taza de leche. Dos cucharadas de azúcar mascabado. Dos cucharadas de azúcar mascabado. Ajá. Y son todos los ingredientes. El molde, un molde chiquito, vamos a necesitar de veintitrés. Ok. Bueno, ni tan chiquito, ¿verdad? Más o menos. De veintidós a veintitrés. A veces casi están igual. Claro. Claro. Entonces, bueno, más o menos. Perfecto. Engratado y preparado. Perfecto. Vámonos con la preparación, Lucy. Así es. Es muy sencilla. Mira, vamos a poner a marinar las peras, que ya las tenemos peladas y ya preparadas con lo que es las tres cucharadas de azúcar y el coñac. Perfecto, qué rico. Sí. Ahí maceramos las peritas, ¿verdad? Así es. Ahí las vamos a dejar y vamos a preparar lo que es el pan. Ajá. Entonces, vamos a batir la mantequilla con el azúcar hasta cremarla muy bien. Perfecto, los cien gramos de mantequilla con el tercio de taza de azúcar. Después los huevos, uno por uno. Ajá. Alternando con la leche. Sí. Y los polvos. Perfecto. La taza de harina cernida y la cucharadita de polvo para horno. Sí, así es. Muy bien. Entonces, vamos a mezclar muy bien y vamos a tener un molde ya engrasado con mantequilla que le vamos a esparcir ahí el azúcar moscavada. Moscavada, que son dos cucharadas. Perfecto. Y vamos a ir acomodando las peras, los gajitos de pera. Sí. Con los huecos hacia adentro. Muy bien. Y vamos a acomodar también las ciruelas pasas en los huequitos. Ay, qué rico. Queda muy rico, de veras. Es como un volteado, pero en este caso vamos a hacerlo como si fuera una tarta tatán que va con el huequito, ¿verdad? Ajá. Sí. Perfecto. Entonces ya le rociamos la nuez, la nuez picadita. Ajá. Sí. Y vamos a vaciar la pasta encima de esta preparación. Sí. Y lo metemos al horno a ciento ochenta por más o menos unos treinta y cinco minutos. Ay, qué rico. Sí, queda muy rico. Sí. Y ya cuando sale lo vamos a bañar con. La maceración, ¿verdad? La maceración que nos quedó de la pera. Ay, qué rico, con ese saborcito a coñac. Sí, queda muy sabroso y para un cafecito en la tarde va muy bien, queda muy rico. Y fíjate que en cierto modo me encanta este tipo de recetas, Lucy, porque muchas veces los hijos, grandes o chicos, no quieren comer fruta. Sí. Y es una manera de poner la fruta con ellos, de que en las ensaladas, en 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 este tipo de postres tan ricos, pongamos fruta para que ellos de alguna manera coman en que sea, no sé, un cuarto de pieza de pera, de manzana, de lo que sea, porque qué difícil es para muchas mamás hacer que los hijos coman fruta. Y esta preparación está muy buena y bueno, podemos hacerla muy seguido, a lo mejor restringir un poco los azúcares, aunque quede un poquito menos dulce, pero que nuestros hijos coman fruta, Lucy. Sí, eso es lo importante y también lo pueden hacer de durazno, también queda muy sabroso. Ay, delicioso, durazno, nectarina, manzana, ¿verdad? Sí, la nectarina, a mí me encanta también. Ya somos dos. Qué bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!